José Boyón Domínguez. Boyón, muchísimas gracias, antes que nada, por estar acá con nosotros. Cuéntanos sobre esta victoria y sobre este pase ya a la semifinal de esta Liga Nacional de Baloncesto. Sí, pues saludo un buen juego defensivo del equipo de Soles. Sabíamos que teníamos oportunidad de hoy ganar este partido, siempre y cuando el equipo saliera dispuesto a defender, no como en los últimos dos juegos, en los primeros tiempos nos sacaban 20 puntos y el equipo se caía. Hoy no, hoy los muchachos vinieron motivados a buscar el triunfo y creo que fue un trabajo duro de defensa, un trabajo de conjunto. Oye, en la primera mitad de bajos puntos para ambos equipos, la defensiva suya estuvo bien, quizás la ofensiva falló, ¿en qué falló la ofensiva de los Soles? Para que el partido, quizás, los Titanes pasaron la primera mitad arriba. ¿Qué pasó con la ofensiva de ustedes? Bueno, vamos a darle crédito a la defensa de Titanes. Y fue un juego que estábamos enmarcados los dos grupos, pues en defender, eso lo arroja el marcador 36-35, eso te dice a ti la intensidad en defensa que teníamos. Y, bueno, pues ya en la segunda mitad pudimos nosotros, pues, encontrar esa ofensiva de 90 puntos que tiene el equipo de Soles, y en la segunda mitad apareció y pudimos mantener, pues, nuestro ritmo defensivo y dejarlo ahí en 40 puntos al equipo contrario. Bueno, John, el conjunto tiene récord ahora de 10 y 8, ya matemáticamente es imposible para que el conjunto de los Titanes los alcance porque le ganaron la serie particular. ¿Cuál va a ser la estrategia del dirigente a los fines de preparar a su equipo para la semifinal o el round robin? Sí, nosotros vamos a seguir estos dos partidos que nos quedan, pues, jugando a nuestra gente. Si tenemos que dar alguno que otro descanso, lo daremos, pero no me gusta que el equipo, pues, se relaje, viene una serie dura. Esa semifinal son ocho juegos, como en 14 días, es decir, que es una semifinal fuerte y trataremos de que nuestros jugadores llevarlo lo más descansado posible a esa serie, pero sin permitirnos, relajarnos, siempre vamos a salir a buscar la victoria. Bueno, Boyon, se le ve el equipo bien completo, un buen equipo. Quizás a ustedes les hace falta algo para los play-offs, van a hacer alguna contratación de algún extranjero o de algún jugador de aquí del país. Bueno, a nosotros nos quedan todavía dos jugadores que están inscritos por Soles, que son Jonathan Rodríguez y Dagoberto Peña, son del equipo de Soles. Eso pudiese estar en carpeta, pero yo creo que el grupo ha respondido bien. El grupo, hay que darle su voto de confianza, los refuerzos yo creo que se han ganado seguir con el grupo y, bueno, vamos a esperar cómo funciona todo de aquí a allá. Ben Boyon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades por este pase a la semifinal o round robin. Y nada, mucha suerte para ese tramo de esta temporada. Gracias a ustedes y que sigan disfrutando el juego de Soles.